La 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 Film Heimony La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no paro Y a ella le gusta 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 Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Lo sabes tú, que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, mamá Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé Nemece bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy Quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y baile hasta abajo la bebé Veímos por de botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Rok, religión, julie, Rok Y el yunco es el remix Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l jean o pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliandra a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la pija Pero nunca pensé Y iba a ser mi últimoña ¡Muy! Yeah, yeah, yeah ATL, Draco, ATL, Draco Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extraña Los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Toda era mentira cuando tú me decía Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La, 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 la Oye, esto es catorce Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Lord, sigo como don Heke Arabia La cuenta depositada en Rivera Maya Nunca me paso la grey y de la raya Echa la trampa y la ley, echa la falla Fuck it Que por eso en la foto subido en un Kawasaki Y yo genero mami, trago un teriyaki Por eso es un kamikaze por echar te sin la base Y yo soy mi amor, tu mami, pero no Musashi Quiero mano, quiero boy, yo quiero dono Quiero un boy, yo quiero mil, yo quiero sol Ya lo tengo tú No tienen sol, no tienen don, no tienen flow, no tienen rock No tienen lo que tengo yo Facto Tengo la mano cansada de firmar trato Y cuento tanto que no siento en el contacto Si no es en verde ya no te firmo el contrato Como se llama el acto Dinero por pacto Dinero por pacto Dinero por 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 pacto Lord, sigo como don Heke Arabia La cuenta depositada en Rivera Maya Nunca me paso la grey y de la raya Echa la trampa y la ley, echa la falla Billing y fire mami, lo on fire Todos esos 20 hotties, quieren un night Lo compré en Miami, así que lo traigo Lo compré en Miami, así que lo traigo Wow, sigo los dos, me siguen los hoes Voy a sacarte el road, te voy a pagar la laya Te voy a yendo de flow, me voy a robar tu show Voy a cobrar lo más high Lord, sigo como don Heke Arabia La cuenta depositada en Rivera Maya Nunca me paso la grey y de la raya Echa la trampa y la ley, echa la falla Si en 5 lo mato, en 4 le pongo entre los papeles En 3 salimos y entre 2 con sus mujeres Solo uno el que hace todo lo que el otro no puede Cine force y talento, opaco, no exageren Wow Le saco la carrera y se la tiro afuera A ver si alguno de ustedes da menos en mera Pa' tirar mami te hace falta una carrera Daño de experiencia, pura sudadera Yo, tengo la cintura en chapabulo y botón Eso ya lo dijimos pero otra vez pasó Tu vuelta se dio, tu se repitió El tablero lo pateé y de nuevo lo tomó Me llevo a la reina, me convertí en el rey Vos sos como Uzi, yo como Lee Wayne Aunque estés 10 años nunca lo vas a hacer tan bien Nunca lo vas a hacer tan bien Nunca lo vas a hacerte un bien Lord, sigo como don Heke Arabia La cuenta depositada en Rivera Maya Nunca me paso la grey y de la raya Echa la trampa y la ley, echa la falla Lord, sigo como don Heke Arabia La cuenta depositada en Rivera Maya Nunca me paso la grey y de la raya Echa la trampa y la ley, echa la falla Echa la falla Mientras perejo en el party Te tengo que ah, no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente A ti no puedo ser fiel, I'm sorry Ya, no puedo hacerme la inocente Ya, no puedo hacerme la inocente Todavía tengo planes con otra shorty Mira, te quiero hacer una propuesta indecente Quisiera complacer esos dos cuerpos, esos body Eso es lo que tengo yo en la mente Quisiera complacer esas dos sorry Eso es lo que tengo yo en la mente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras perejo en el party Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Tocándote el punto G Mami, sé que te encanta mi penetration Quisiera que mami te compre doble C Un par de chacletitas, coco On vacation Sabe que no puedo ser ni tu novio ni marido Pero definitivamente estoy traiga Por esos labios, esos besos, ese culo Pero te juro que Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras perejo en el party Te tengo que no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente 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 Y sé que se para la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Yeah Yeah Era Espérame Y ya sé que yo te pongo caliente Sos exitivo Con epidemis Bambi hate baby Bambi hate Bambi hate Bambi hate Bambi hate Y si tú me pasas a buscar Adelantamos Como la lana espacial Allá adentro nadie nos escucha Ah Bambi hate Bambi hate Y te juro que Y te juro que no quiero bajarle Que él me prende en llamas Cuando estamos en la cama Pagamos los celulares Por si alguien nos llama Platicamos lo que sea La esposa que sea Devuelvo loca haciéndolo A su manera A su manera Lo voy a querer Lo voy a querer Que no tenemos Cómeme completa Que yo a ti no te suelto Ey, qué rico lo prohibido Papi, te siento mío Se me pasa la hora haciéndote de mío Y yo no quiero, no quiero parar Me gusta que todo sea así Callao, callao, callao Que nadie nos anda por ahí lo que tú y yo tramamos Y si tú me pasas a buscar Adelantamos a la nave especial Allá adentro nadie nos va a escuchar Voy a querer Que no tenemos Cómeme completa Agárrame el pelo Voy a querer Que no tenemos Cómeme completa Que yo a ti no te suelto Ey ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Aquí está! Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar 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 Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Si me extrañas tan solo llámame Chori no importa la hora Si me quieres contigo búscame Yo quiero convertirte en mi señora Si me quieres contigo porque te demoras Si sabes que yo quiero tenerte ahora En mi alcoba Hoy tengo la casa sola Yo sé que quieres que te busque de noche Porque conmigo sientes que esta es una aventura Completamente locura Pura Ey Quiero quitarte ese partizito dolce Y sentir tu fragancia Completamente de dulzura Completamente de dulzura Sura Ey Te busco en el automóvil a las tres Escapate por la ventana Nadie se va a enterar De lo que haremos esta noche Se luma un avión por si preguntan Tu mamá te dice que soy una mala junta Si supiera que todas las ideas Viene de su princesita Porque lo malo le gusta Conmigo es la primera vez que pudo volar Por salir del planeta y ya puede rezar Por eso se volvió adicta a tenerme cerca Y no soltarme más Conmigo es la primera vez que pudo volar Salir del planeta y ya puede rezar Por eso se volvió adicta a tenerme cerca Y no soltarme más Si me extrañas tan solo llámame Yo abrí mi puerta a la hora Si me quieres contigo búscame Yo quiero convertirte en mi señora Si me quieres contigo porque te demoras Si sabes que yo quiero tenerte ahora En mi alcoba Que tengo la casa sola Yo sé que quieres que te busque de noche Porque conmigo sientes que esta es una aventura Completamente locura Pura, ey Quiero quitarte ese panty Soy todo Dolce Y sentir tu fragancia Completamente dulzura Completamente dulzura Sura, ey Lone Ricky Baker Ella sabe que Con quien está hablando Tú me conoces más No juegues No, no Ella sabe que Yo no estoy jugando Yo quiero algo más No solo Sexo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio no pa' vaciles No, 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 no Ella perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que dio Pero perdona, hermosa No sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro Como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio no pa' vaciles No, 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 no Con razón doce la roca Es porque está acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me, por qué yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Tell me, tell me Por qué yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenías sed Que yo soy serio no pa' decirle No, 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 no En solo un tratamiento La tiento, la prendo A cien por ciento Sintiendo el efecto Pa' arriba, pa' abajo Y pa' centro, pa' adentro La quiero en mi cama pa' coger sin sentimientos Sose, a doce Te tengo en pose Después dice que no me conoce Para baby no me antojes Asesina y lo quiera Está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera Está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Actúa inocente Pero rebelde Y una serpiente Mamacita caliente Si se nota a la loca que le puse la coca Bailando reggaetón Solita se toca La buca le gusta la ruca Le gusta, le gusta, le gusta Me gusta la sucia se gusta Me gusta, me gusta, me gusta Asesina y lo quiera Está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera Está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Pero tu culito es mi más mejor recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lloro con mi soledad Tan fuerte que fuimos más que amigos Bebé, perdón porque te hice mal Perdóname No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Estoy cansada la vida Porque sin ti no va nada bien Echando sal a la herida El limón al aguardiente, yeah Despechada mejor, ya que si dame arroz Dané todo lo que toco El problema es peor Mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Al verte Al verte A ver lo que pasará Que los recuerdos me matarán Antes que los tragos hagan su trabajo Sentirme en las nubes estando bien bajo No afrontando nada y buscando tablos Es que el bar es mi mejor amigo Y la misma vez mi enemigo Pero solo sé que sigo Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Ney, ney, ney Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Lone Nomás te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más Pues tú a ver Será que fue un sueño Pero desperté No sé qué somos Ey, baby, dime ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andamos? ¿Solos? Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben tú y yo ¿Qué somos? Ey, baby, dime ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andamos? ¿Solos? Solamente dime Si es un vacile Al menos sé Que somos ¿Solos? Yo me estoy en un para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan Pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres Yo lo quiero ver Cómo en tu perfil Y que eres mi mujer No sé, no sé ¿Qué somos? Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora desde atrás No sé, no sé ¿Qué somos? Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Baby, dime que somos dos porque siempre andamos ¿Tú solo dos? Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo ¿Qué somos? ¿Qué somos? Baby, dime que somos dos porque siempre andamos ¿Tú solo dos? Solamente dime si es un vacile Al menos sé ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Entre tanto blanco y negro en ti bicolor Muy ingenuos y que fui Pues en la dicha viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad nos contradice Lo que Dios dice No sé, no sé ¿Qué somos? Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora desde atrás No sé, no sé ¿Qué somos? Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora desde atrás Baby, dime que somos dos porque siempre andamos ¿Qué somos? Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo Que somos dos O sea, baby dime que somos dos Esos Porque siempre andamos Un beso Solamente dime si es un beso Que siempre calme el amor Señor, dime que somos dos Donnie, Ricky Baker Matándolo en el bebé Aunque yo hice todo Para mantenerte mía Te fuiste y se rompió Mi coro a ese día Ahora eres fantasma En el que me persigue Te ataste a mi alma Yo no quiero, no Más domingo sin ti Yo lo quiero pasar contigo, baby Y paciente Esto de amor no crees Déjame ayudarte, ves Esto de amor no crees Déjate, déjate ver Estoy en casa cuantas las horas Todos se lloran sobre ti, baby Pero mis ojos no están tan secos Como los besos que tú me viste Ay, me perdió un poco, a mí me hace loco Pero no como tú lo saqué yo Suelto en tu culo Y espero todo eso Yo no quiero, no Más domingo sin ti Todo lo quiero pasar contigo, baby Y pa' siempre, yeah Y pa' siempre esto de amor no crees Déjame ayudarte, ves Esto de amor no crees Déjate, déjate ver La jugo a tu mano está rica Para que me encanta tu cariño Déjate, déjate, déjate ver Te expresas sin mi pica No importa nuestra chica Yo bebí el agua Oh, oh, oh Te comí como un agua Oh, oh, oh Te defendí si hablaba Oh, oh, oh Porque yo era pa' ti, baby Yo no quiero, no Más domingo sin ti Yo no lo quiero pasar contigo, baby Yeah, y pa' siempre esto de amor no crees Déjame ayudarte, ves Esto de amor no crees Déjate, déjate ver Yo no quiero, yo no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Hasta mi despedida Vete con el quieto un día Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, eh Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes querer No sabes querer Yeah, ya no hice yo Vicky Baker en el beat Ja ja, la nueva era Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo bailó Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestra ese solo amor Es tan fuerte que solo Te adueñaste del corazón Baby, tú Dame de tu amor Dame lo que necesito Necesito esos besos Baby, tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil besos Ella le dice a todos Ella le dice a todos que tiene novio Que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor Es el amor que miedo a esa mujer Desde chiquito empezamos de besos Y nos funcionó al parecer Baby, tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby, tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby, tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas siempre brillarán Baby, tú Dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil besos Lo que he soñado ya se hago esto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mami te echo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Como lo mueve allí Como lo mueve allá Como tú quieras ma' donde tú quieras Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby, tú Dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil pesos Yo la vi pasar Me enamoro su mirar Ese día conmigo vuelo Yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón En mi mente lo pasamos bien la vida Pero realmente siempre me olvida Quiero que seas muy contenta Quiero escapar la tormenta Quítate la ropa bien mojadita Fuerte que el mar y se llama Indica Yeah Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los ojos De mi a ti no hay nada Yo tengo ni un pedacito de mi amor De mi a ti no hay nada No tengo ni un corazón roto Te da Te da Recordando esa noche en mi carro Y pensé que estaba yo muy claro Cómo te sientes Yeah Jugando con mi mente Ya corazón me fui Necesito amar a mí Acabó el baile Con mi vida Queda Queda por la salida Y me das Ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me mires a los ojos De mi a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor No tengo ni un pedacito de mi amor De mi a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor No tengo ni un pedacito de mi amor No tengo ni un pedacito de mi amor Y tú me llenas de temor Y así te vas sin dolor Yo poné el cantito de tu amor Yo poné el cancho bailando de mi amor Yo poné el cancho bailando en mi mente Quiero algo diferente Quiero algo diferente De mi a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mi a ti no hay nada Tengo de un corazón roto Yeah, yeah, yeah Lonnie Ricky Baker Esta noche tú prendías a mi casa Me decía Es temprano todavía Pa' comernos No gusta Conmigo siempre te la pasas bien Te pidas pa' en ti si el sostén Oye, bebé Tú lo sabías y solo sé Lo es pa' en ti que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ser arteo Los panties que tú dejaste Esa noche yo al mojarte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ser arteo Yeah, recuerda a esa marugada Es que con poca tela sentía calor Yeah, tu pelo sentía la brisa Pero esa pierna es tremendo temblor Yeah, ama su fanti pero aquí lo prefiero en el suelo A Bianca porque con ella es que yo siempre vuelo Es un entierro, baby, aunque no te velo Está prendía y es que rompimos el hielo Yeah, es que este exceso de placer Tienes todo mi mujer Te mando a location, baby, vente Vente, es que no te saco de mi mente Vente, no importa lo que diga la gente Es que este exceso de placer Tienes todo mi mujer Te mando a location, baby, vente Vente, es que no te saco de mi mente Baby, soy llamanos el presente Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ser arteo Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ser arteo Yeah, que todo bien, todo bonito Yo las ganas te las quito Y esa marca es un testigo de lo que pasó Por ti vive el infinito Dame lo que necesito Este labio es un besito Mejor si son dos Como si las pases Yo te quiero partir, baby Otro momento como pa' compartir, baby A ti te veo y me quiero morir Una bellaquera sin fin Esta noche tú prendía A mi casa, me decía Es temprano todavía Pa' comernos Conmigo siempre te la paso bien ¡Chau, baby! Y si es usted, yo lo sabía si eso lo sé Los panties que tú dejaste, esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo, contigo bien duro ser ateo Los panties que tú dejaste, esa noche yo al mojarte Baby, le hice un museo, contigo bien duro ser ateo Ser ateo, yeah Bájale mi ventana, es lo que eres mi amor Mil de estrellas en mi cielo, yeah Estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días, pero vende la noche Quiero que no sean sueños, que en verdad yo siento dueño y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, yeah Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Perfecta bella, yeah Perfecta bebe, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente, bebe, yeah Suena envidioso si lo ves Eh, es que te como besos, baby, me pongo travieso Es que ese es el proceso perfecta, confieso Pero eres más que eso, ma' Tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón También en mi mente de un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Te dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, yeah Y más perfecta por dentro, yeah Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Yeah Belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti Llámate a ti, baby Que te lo merece, te amo tanto Y eso, que en unos meses me fleche Todas las suertes y me leche Si no miras como tú me ves Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón También en mi mente de un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, ya Y más perfecta por dentro, ya Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Baby, baby, baby Baby, baby, baby ¡Suscríbete al canal!